bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo mira que va a empagar la canción con la voz ah la trata ahí a la fp válsala no llego tío vamos 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 no llego Toca esto Abuelo, si me oyes, prometo la romper Mira que me suena la canción, a la voz Una canción, hasta aquí me abrí esto, tío Voy Dale caña Oh me caí Uhuu ¿Para qué? ¿Para qué? Apunta, apunta, apunta Ahí sí, ahí sí Alfredo a la derecha Todo por acá Naruto daña circuitos Sí Dale Dale, dale Dale caña Muy bien, dale caña, dale caña Muy bien, muy bien Dale caña Muy bien, dale Agua caliente, sí, agua caliente Dale, dale, dale 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 Cómo se suelta esto O la de frente Ahí tengo que dejarlo aquí Dale ahí ¿Has visto lo grande que es eso? Cuidado con los oídos, Cody No pasará nada Vamos a darle caña Dale caña, May Dale, dale, dale Opa ¿Qué dices? Me has mandado a tomar por culo Madre mía, se te mataste aquí Ah, eres tú, era el que tiene que pasar Con el escudo Sí, te va a pasar, venga Ah, toma por culo Ah, tiene que ponerte de lado Esto no puede pasar por ahí No Ok, bien Ah, venga, vamos No, no me toque, canto Verde, eso que Esto que mierda es Oh tía, que chico Oh tía, Karen Empieza a gustarme este ciclo Ah Espérame, pongo este ¿Dónde está el cachalco? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Él ve lo tiene ahora Ok, mira Este es hacia adelante Hacia adelante ¿Hacia dónde ahora? Venga, dale Izquierda a derecha Dale más Dale más Dale más Tengo miedo Los superhéroes No pueden tener miedo Espera, espera Aguanta, aguanta Espera Tengo que pasar todo esto aquí Los rayos también hay que pasar No, no, espérate Eh, este Hacia adelante No, tiene que pasar por los rayos, tío Ah, por el lado Hacia el lado Hacia el lado Hacia el lado Dale, dale, dale Dale al verde Dale otra vez al verde Muy bien Muy bien Muy bien Al verde Al... 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 al rojo Al rojo Al rojo Al rojo Muy bien Otra vez No, dale... Dale al amarillo Vale Vale Al verde Tengo que ir Al verde Al verde No, no Al revés Al revés Voy para ti El verde es la uno Amarillo Amarillo ¿Qué es eso que va hacia atrás? El amarillo El amarillo no, que si no viene para acá Al morado Ahora al... Al rojo Dale... Dale al... Al amarillo Amarillo Al... Al verde Al verde Al rojo, rojo, rojo Rojo Ahora al mor... Al... Al... Morado No el amarillo Morado, morado, morado Ahora al... Rojo No, 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 quédate ahí Al... Al verde Al verde Al verde Así llego Ay, oh... Este no canto Un canto Un canto Una guitarra, eléctrica. Vaya, si que son de verdad. Sube. Uy. Uy, mierda me ha pasado. Muy bien, que listo. Bueno, tengo que esperar que caigues. Va para que tu llegue. Uy. Ah, por lo que, por lo que se. Ellos volvemos a la�jść. Wow... Eeee! Eee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. A la verdad! Vamos a agarrar te, Dios! ¡Pero qué demonios! El que está aquí... ¡Sí, Cody! ¡Acércame! ¡Ya estoy! ¿Seguro? Tranquila, sé girar botones. Voy, voy... Ahí... Ahora... ¡Sí! ¡Uy! Hay un vaina que da corriente aquí. Pero... Cuando con la corriente... ... Pero para... ¡Para, para! Echa para adelante, echepa dante... No... iiii que churada esto, que mierda eh me acabo de la leche jajaja ha estado en la ecualización que estamos aquí ah vale vale es que tengo que guardar con la onda expansiva ay espera no me subo tanto, no me subo tanto, espera jajaja no me subo tanto, es que tu brindo no me subo tanto, vare 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 no me subo vare no vare Yo estoy Espera, ahí va A dos Espera, espérate Ahí estamos Lo hemos logrado, sigamos ¿Qué es eso? ¿Un micrófono? Eso creo Bueno, vale Ahora vamos a preparar el escenario Ok Factor sorpresa Vale, ya está Ahora está Ahora está Oh Oh No 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 No, que está distraído Ven, 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 ven Eso me va a gastar No 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 So So We We Well Súbete, súbete, déjame cantar Dale, dale Arriba, arriba Bueno Vamos, rápido Vamos, vamos, vamos Oh, puedes Vale, tío, corre, corre Canta, 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 canta y � higi todo rompe lo que lees primero ahora vamos koby vamos oye que acido eso ¡Oh! ¡O en mi campo gigante! Que corre... Vamos, vamos, Kony! Que corre... ¡Ay madre! ¡Pero pilla! ¡Pero pilla! ¡No se corres más! ¡No puedo ir más rápido! ¡No! ¡Corre! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Erre! ¡Erre! ¡Esto es una montaña rusa mortal! ¡Aguanta superhéroes! ¡Aparece contigo enseguida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Izquierda! 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 ¡Por ahí mismo te estoy comiendo! ¡Hey! ¡He entrado! ¡Lo de la respiración! ¡Se acerca! ¡Esto es una montaña rusa! ¡Vamos! 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 ¡Nos pasamos fuego! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y ahora me hemos pasado ¡Nos hemos pasado juego, tío! ¿Dale? Al no lo tiene, ¿eh? Al no lo tiene Al no lo tiene Al no lo habe Al no lo tiene Al no lo que aparecen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como si no nos tendrá que poderla. El botón este. Dale, ven. Espera. Suena bastante bien, Cody. Ya. Medudo pepinado, eh. No será un gran éxito, pero es música. Ah, vale. Hay que pulsar el top. Ah. Ah. Oh. Bey, mira, esa luz debe de ser para ti. Ah, no, gracias. Bueno, nene, es el indirecto, el mejor. No, yo prefiero controlar el poco. A lo mejor. Vale, vale. Bueno, no lo tengo que leer. Cantó la encantante ahora. Pero seguro está esto. No para. Vale, la luz me mata. La, tío, la... La oscuridad me mata. Yo te cubro, Cody. Sigue adelante. A la vez. Venga, va, cariño, vamos. Un poco de luz, por favor. Es que paraste. Eh, ¿qué te parece nuestra colaboración? ¿Hacia dónde ahora? ¿Tengo que hacer algo aquí? ¿Aquí? ¿Tengo que hacer algo ahí? No... Que espérate. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Pero qué demonios? ¿Eso que puedes con esto? Tranquilo, lo tengo controlado. ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? ¿Me puedes mover? A menos no te hace daño ese chingo. No, no me... ¿Y ahora? Ahí, quédate ahí. Vete con la brosa ahí. Déjame dejar el rojo. Al botón, al botón, al botón. Ven para acá, ven para acá, guapo. Ahora, ahora con la brosa. Ve con el pecho. Espérate, espérate. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Porre, Cody! Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! Tienes que quedarte ahí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que maldante, espérate. Tantos musicales Le prendemos fuego al Diego Eso es lo que se merece por el pelotudo Vamos a probarlos Vamos ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Hey, ahí hay una flauta Canta amigo, canta Canta bien No, pues tienes que montar Tienes que montar Allí ¡Uy! ¡RB! ¡No! Que me caiga ¡Uy! ¡Iy! ¡Iy! ¡Chupi, chupi, guay! Eso es, ya puedes cruzar De nada Ahí tienes que cantar No hay problema, vea ¡Sígueme! ¡Te sigo! Ahora tú que tienes que ponerle el escudo alante No sé, me inventé para acá, ven, ven guapo Ven guapo, sígueme a mí O sea, cuando te diga salta, ahora salta Ahora salta Está poquísimo, tío Yo quiero ir al final, a ver lo que pasa ¿Qué habrá que hacer? Me quemé con la acuola La pinta Me quemó con la revela, tú Arriba que hay que desactivarlo Madre mía, tú canta, canta, canta A ver lo que pasa Pedindo una buca nada, en los dos lados No, vale Mierda ¡Me he quedado el traballo! Muy bien Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ahora es el bebé, es el chuchillo ¿Puedes pasar? Sí, queda lo último de lo último El jefe final ¿Aquí se anda cogiste? Hay que engancharse RTI R.I. Muy bien, a ver lo que pasó ¡Oh! 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 ¿No ves esponjosas, rayos de luz, órganos, esto tiene que ser el cielo Hasta hay sitio para una orquesta Sí, pero ¿dónde está la orquesta? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Puedo hablar? ¡Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, vamos a ver para qué sirve ¿Puedo hablar? Ahora podemos coger notas Hacia allá Hay que recogerlas las notas Voy a volar ¿Coge las notas? Si Hay unas buenas burbujas por reventar Cuando empiezas, ya puedes parar Ah mira, tiene varias pavillas la puerta Hay muchas ¡Corten! Vamos adentro Un cerdito No hay más notas No, vámonos, vámonos, vámonos Amigos, vámonos Lo pasamos a fuego ¡Persetio final! ¡Oí! ¡Demonios! ¿Dónde está la orquesta? ¡Nada! 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 ¡Oh, ya verás como sí! ¡No! ¡No! ¡No, espera! ¡Mira! ¡Está oculta en la niebla! ¡En la orquesta! ¡En la orquesta! ¡Mira ahí! ¡No conseguireis las llaves! ¡Semana! ¡Ey que monta a esos bichos! Si ¡Echo malvado! ¿Seguro? Partíos de risa, demonios chiflados Porque os vais a enterar ¡Ahhh! 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 ¡Está! ¡É! ¡Ah! ¡AAAA! ¡Ahhh! ¡U Dualef ummmmmnnnnnnnnnnnnNG่! ¡Uy님! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Tu ni Incredibles! ¡Uy! Primero demonios! Perro Demonios Amigos! Communiedo la enguevo tras la unidad vamos por los bichos quien que tiene la llave de ellos yo la digo yo ah ok, ábrela mei, echa un vistazo a la orquesta el jefe final, jefe final esos que demonios son el ruto contra la nube que dice el atribuyant falta la orquesta del lado derecho aquí hay que hacer lo mismo aquí creo ah mira falta una nota ok ahí están los demonios venga que molestos son vamos vamos a por las llaves vamos a por las llaves amigo hay guía para la odora la odora amigo la odora vale ya demonios damenos las llaves esto no es vuestro no te van a hacer caso quítalos del medio la llave la llave la llave no es que no es que eso es el terrín yo digo que... ya lo que... la llave, la llave, la llave nada de robar no se coge la llave nunca la llave Acá hay La boqueta está completa A tocar, a cantar Tú eres la que canta, ¿no? Creo que sí Hay que llegar Venga, venga, vamos, vamos Impulso, impulso Impulso, impulso Hay que tocar los dos, por lo que veo Vamos, 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 pasa Venga, vamos Venga, vamos Es impresionante, ¿verdad? Nunca he cantado con un grupo tan grande como este No te preocupes Oh, una discoteca No, 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 no Eh, eh, colega, acércate ¿Qué pasa? ¿Nos dejas entrar? Lo siento, niños Nada de menores ¿Niños? No, 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 no Solo somos... Pequeños de... Tamaño Nada más Sí, claro Largo de aquí, niños Perdona, pero somos adultos ¿Lleváis el carné? Oh, eh, no Nos lo hemos dejado Oh, ya no tiene el DNI Ah, vaya Parra de luz Vienen conmigo Doctor Hakim, colega ¿Vienen contigo? Sí, sí, sí Son clientes Son clientes, sí Bailen todo Es el mundo De Mario Kart ¿No? Es Mario Kart ¿No? Un menudo locura Si Un locura divertida Eso esää No tiene, sabes? Este sitio me acopi wereniche Nos은 Vuelva Guay, guay, viejo antes que tú. Ah, me he caído, me he matado. Se murió, mira, el libro me recupera. Maldito libro. Este mundo de los gays. Gaysessi. No, amigo. ¡Ah, mamito! ¡No puede! ¡No puede! No sé cuántas eran. ¡No llego! ¡No llego, no llego! ¡Ya puedes tener cuidado! ¡Voy a por ti! ¡Bien, conseguido! Esto es la leche de fuego. Esto es el goti. El goti 2021, ¿no, amigo? ¡Eh! ¡Ah! ¡RT! ¡Sí, no! ¡RT, no! ¡Hay que hacer la corte por ahí! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo muchachos! ¡Afuérdate! El de color es LGBT ¡Ah! ¡RT! ¡RB! RGB RGB Vesta en ZB 콘enca Vesta en ZB Vesta en ZB Vesta en ZB Este es lo último de los últimos Vesta en ZB Vesta en ZB ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vesta en ZB Vesta en ZB Vesta en ZB ¿Es una bola de discoteca? ¿Pues a bailar? ¿Puedes pegarme a la pared? ¿No puedo pegar a la otra pared? Pégate en la de la izquierda Cuando se acerque, te quedas ahí, espera que se acerque Otra vez No lo es Amigos, vamos para allá amigos, rápido Vamos a pasarnos el fuego No Nada me toca a mi, seguro No 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 Fue la mago. Cuida con el azul de Sharta. Sharta. ¿Puedo saltar? ¡OOO! ¡NO! burro ala ala este que rapidez vas tu que vas rapido no wow vamos para abajo vamos bien mira al final por favor mande tu grupo mande tu grupo mande tu grupo venga mandeselo 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 el grupo te invito te invito del disco desquiciante pero divertido que hay que hacer que el james ya dice que quiere que mande tu grupo de disco por favor mande el grupo de tu disco que ahora que estamos grabando no podemos ahora que emocionante y hablar con nosotros que chuli mira se me da ruido y 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 con concierto tío el concierto y y tan nerviosa venga puedes hacerlo yo confío en ti vamos libro del amor dice la niña la niña se va a dar cuenta es lo que está escuchando parece que esa canción ella la conoce la conoce mmm qué es lo que suena arriba diría ella ooooh se va a dar cuenta de que está encantando no 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 pero vamos vamos me tú puedes tú puedes aquí es adentro de la caja que están ay no sé entierta no si yo creo que sí es mi porque está durmiendo mamá he encontrado tu canción favorita escúchala cuando te encuentres mejor te quiero mamá tiene una historia muy bonita este juego o donde puedes hacerlo may tú eres el dj sargio vamos may tú puedes Estamos precisando un concierto en vivo Damas de caballeros Godi En los controles Tiene una voz muy bonita Guaya Que chulada Eso es muy bien que se vende Semana Lucet Ha sido precioso Gracias O mantener Yo no, prefiero hacerlo así Despacito Vamos a ver si no Está temblando el control Amo tu muñeco Amo tu muñeco Este si es el final Si no Si Es el final Y se casaron Venga Juegos artificiales Todo lo que hemos pasado Tío Me lo pasó Genial Por fin Món terminado Aleluya Que besito Más rico De esto No te pongas esto Lazo Que venga Que venga oh Por esta vez se lo voy a perdonar el libro El amor de la locura, todo. ¡Adiós! ¡Jodió! ¡Vete por ahí, cerdo! Pelotudo... ¡Ahí me despertó! ¡Hazte el ladrón mi guío, tío! ¡Dios! Están durmiendo. Se están despertando en un sueño un poco mágico. ¡Qué chulo! ¡Rose! ¡Cody! ¡Ha funcionado! ¡Por fin somos humanos! ¿Dónde está Rose? No lo sé. ¿Rose? ¿Dónde está Rose, tío? ¡El mono, tío! ¡El mono de verga ese! ¡El mono, tío! ¡El mandril! ¿Han de escoger a la niña? ¡Ah! ¡Han de una carta que ella escribió! ¿Qué? ¿La carta? Queridos mamá y papá. Siento haberos hecho esto. Ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar bien. ¡Adiós! Solo tenéis que hablar a la tía. ¡No! No sé que no soy la hija perfecta. ¡Corre por ella! ¡Corre! ¡Corre por ella! ¡Corre por ella! ¡Perdonad por no querer pepillarme los dientes! ¡Perdonad por leer libros a la hora de dormir! ¡Perdonad por no querer pepillarme los dientes! ¡Que ella cree que... ¡Que ellos lo tan así es por culpa de ella! ¡La culpa de que os queráis divorciar! ¡No se culpa por lo del divorcio! ¡Cree que ella es la culpable! ¡Os dejaré solos para que volváis a ser amigos! ¡Deberíais serlo! ¡Te quiero mamá! ¡Te quiero papá! ¡Una niña sola en una parada de autobús! ¡Escoge para coger el autobús! ¡No os preocupéis! ¡Llevo un sándwich y una piruleta! ¡Oh no! ¡Corre corre corre corre! ¡Corre! ¡Escoge! ¡Escoge! ¡Será que llegue a el autobús por dejo! No, 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 ya no estaba lejos No sabes cuanto lo siento No te lo he escrito, si no, esta lea se había ido ya Rose, cariño, tú no tienes la culpa de que hayamos discutido No, no la tengo No, Rose, jamás has tenido la culpa El libro le hizo bailar a ellos para que corran sus errores Ahora vais a volver a ser amigos Cariño, mira, pase lo que pase Tu madre y yo Siempre estaremos para lo que necesitas Ahora vamos pasando a ver si ningún sal Pero ya, el próximo salvo Si, que darle A mi me acuerdo donde fue que llegue Vale ¿Cómo? Ven aquí Mire, mire el libro donde cayó Ah, el libro, el tío Pinche libro Mi librito Uh ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré en el colegio En una papelera No sabes cuánto me alegro A veces se encuentran grandes tesoros En la basura A pesar de todo el libro le hizo ver a ellos Los errores que tenían como... Como pareja Venga, vamos a la casa Nos fuimos, nos fuimos A ver, dime Rose Si tu madre tuviera que luchar contra una ardilla El doble de cara Vámonos 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 Ven, mira la aspiradora Jajaja La aspiradora Mírala acá de herramienta Es el cogemos lucha con ella, si 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 Ve el monito Jajaja Jajaja Ese si era malo ese Jajaja Mira el elefantico Seguro va a salir el pulpo seguro Mira el reloj El reloj El reloj Jajaja En la nieve En la nieve Ahí estamos en la nieve En la nieve En la nieve En la planta En la plantica Mira la abejita La abejita Jajaja El abejito El abejito Jajaja El libro Lo arrojo Va a abordar el link Wow Que juegazo tío Ahora ya sabemos por qué es Goaty El juego nos fuimos entonces, nos quiera ver los créditos despídete ahí despídete muchas gracias por haber visto esta serie y que hemos terminado el blog de yo me ha gustado mucho el juego, está muy chulo el instante lo recomiendo que fue en cooperativo con dos jugadores ya que solo se puede jugar a los jugadores, se los recomiendo se los recomiendo si, si, si nos vemos chicos, cuídense nos vemos en Resident Evil 6 que Resident Evil 6 el próximo sábado los próximos sábados Resident Evil 6 los terminamos Resident Evil 6 y a ver lo que hacemos después si tengo que hacer más series, más cosas lo siempre sappy bueno hasta luego que chulada es un buen tiempo que se vende Se van a besar tú Ha sido precioso Ha sido precioso